Yo se metió ¡Eso, papo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Revuelquese con mi iguana! ¡Eja! Llévala la rueda, la rueda ¡Suelo! 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 Y ya con esa me despido, la iguanita se acabó Y ya con esa me despido, la iguanita se acabó ¡Esa de la hora buena, cómo no me acabe yo! ¡Esa de la hora buena, cómo no me acabe yo! ¡Uy, uy, uy, que iguana tan fea! Miren cómo se penea ¡Uy, uy, uy, que iguana tan loca! Miren cómo abre la boca ¡Uy, uy, uy, que se ha subido al palo! ¡Uy, uy, uy, que ya se subió! ¡Uy, uy, uy, que vuestra se fue a la cueva! ¡Uy, uy, uy, que ya la encontró! ¡Uy, uy, uy, que se mete en ella! ¡Uy, uy, uy, que ya se meteo! ¡Ea! ¡Al suelo, pecho, tierra! ¡Como lo agarró! ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡ Unidos los Compadres de la Costa ¡Regresamos!